Caballero 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 Esta rola está bastante sabrosa, y se la vamos a poner para saludar a mi amiga, la bonita Mari y Glau, las princesitas huicholas, cumbia de los huicholes, sabrosos, vamos a bailar, El chelo cayó una rosa, ¿sabes qué te lo decías? Te amo, esta noche para, Esme, venga mi cuella, ya, ya, la muñeca fea, Chucky Yuki, el muñeca Chucky, sonido Lili Park, como te lo dices, con contigo caballero, Daniel Martín, el Morgan Samia, famoso Brian, Freddy Barojas, Freddy Barojas, Manoel Romero, con la entrada del sonido de Ivey, hasta México, Camuchero, el sonido Lili Park, de regreso dos aigados, los niños Kitter, Pancho Cuba, Caperuca, Vinny Percho, Kine, Camuchero, que bonito dibujito, puro caballero, puro caballero, puro caballero, y ya llegó mi fani, la diva de la radio, siempre, Camuchero, Camuchero, mi amigo Luli, gracias, gracias hermosas, para mis carnal losers, wipe Anthony Pey Colorado, puro caballero, puro caballero, puro caballero, y ya, la Rochelle, los que voy a Negatro,이스 Accio, puro caballero, puro caballero, y ya, la vida, laends la caja, P li Zoom, puro caballero, puro caballero, puro caballero, li Kathy Barojas, Fontaine, puro co affects hermosos, Ya llegaron los aztecas boys, el zorra, y carnal el zorra, y todos los aztecas boys. Venga para este pino, caritos de desmadre, sonre, 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 sonre. El cielo cayó, una ronza en cada peta le decía, esme, la más hermosa, fíjese, ya está bailando, el más cambiador, el muñeco, me parece ping-pong. ¡Venga para este pino, caritos de desmadre, sonre, 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 sonre. Hola chicos Roy, y ya está de regreso el Chuy, y todos los chicos Roy, para la barra de Tepeca, abrazo, venga, paredillos de la oscuridad, pero caballero, pero caballero, siempre salen al sol, no por ti. En Zamora salimos a Tepeca, llegamos, caballeros locos, tres puntos, ya nos recortamos, escucha, vamos a bailarla, el perro, niños velos, sabroso, cabroso, esta noche Ney Flores, para mi amiga Lucy, Angelita Tuda Banda, el cantero, para mi niño fantasma, y Yogi, las vamos a extrañar, chicas, ya nos acompaña Yulito Banda, para la gente de Soya, caballero. Un saludo para Uriel, esta noche César, es de Guerrero, bienvenido a la banda de Guerrero, César, esta noche César, esta noche César, es de Guerrero, caballero. Caballero, chaval, es una cumbia ni tampoco, buena comida, ahora somos los gorditos millones, los millones de Tejuana, y la banda de Michoacán, vamos a bailar, Un saludo para Uriel, Inicia Adrián, malditas y Fernández, malditos de Rincón, a Castilla, hasta la Unión Americana. Chaval, 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 chaval. Gracias.